Hola muy buenas, soy Adrián, e íbamos a continuar donde utilizamos el anterior vídeo ¿Qué? ¿Onde? Bueno, a continuar no, íbamos a hacer de casa audiencia Preguntéis si queríades un vídeo analizando batres de Aliexpress, e íbamos a hacer Pero mirándoos en más Aliexpress, dime conta de que hay algo más ridículo que eso Así que, vayas a flipar, solo voy a decir ahí En fin, íbamos a lo Primero va a tener un... no sé si va a tener un transformer Es horrendo Además puedes escoger entre el water o el lavabo No sé, es horroroso Siguiente Este Simplemente me tiene porque me parece horrendo, también Bien Y ahora O... Este Este tienes dos modelos Tienes un modelo así Con una base negra O un modelo con una base blanca Decir que este no me disgusta tanto No Es feo Sí Pero bueno Pasable Pero que este es horrendo Mires por donde mires O sea... E... E a ver Por haber hay más Pero... Vedes aquí Son casi todos Este también es horrendo Si Eh... Siga habiendo más Pero... Ahora vamos a... A... A ensinar O que... O que de verdad Es horroroso Imaginadvos... Un destes Pero por encima metedes una destes ¡Bam! Ten Miradio Mirad ese borde de ganchillo Jajajaja Ay por favor Este A ver No me digáis Es que esto no es una fantasía Mira, mira, mira Para las tuas posadeiras O sea... Mira, mira Mira, 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 mira Pero, imagínome, ¿sabéis un meme este de la señora? Que está... Es pues... Pues imagínome la señora no va a estar normal y dice No, quita, quita, después mirad un de estos con el tema de ganchillo Sí, eso sí Pues tal cual Eh... E lo peor diré es que no lo compra nadie, sí Sí Pero mira, listo Terciopelado No sé, como mínimo poco Higiénico, ya, para empezar Pero... Mira, a ver, aquí compro un Después igual lo otro Es igual que es otro Ay Dios, no puedo, no puedo conmigo Eh... Hay más cosas de ganchillo Horrendas De encaixe de este, bueno Un cubre ventiladores Un cubre lavadoras Un cubre de aire acondicionados Otro para televisión Cada una es feo que anterior Un para mandos Para microondas Eh, mirando, esto solo, solo Solo me me sin una cosa, eh Que queréis, provocar un incendio Porque no sé Porque no sé Y hasta para Que yo me normal, eh Para, para los dispensadores de aguas No sé, decideme vos Estilo Europa Europa Pero, señores Que Europa Yo no vivo en esa Europa Pondría mal en las descripciones, pero No tenemos tiempo para tanto Pondría mal en las descripciones, pero No tenemos tiempo para tanto Voy a mirar si Que fantasia De verdad Ahora no me falta tanta gracia Porque Porque eso es fin Pero, eco Al principio Estaba me partiendo cuis Ero bueno Bueno, que decir Listo todo En fin Aquí os deixamos Deixad en los comentarios Os Os muy ridículo Que todo O ridículo Que este vídeo en sí Para o próximo Eh No sé Si enlazar Cosas Coas siguientes categorías O facer un vídeo diferente Segundo o tempo Que teña Faría un cosa u otro Eh Si, estoy un poco Un poco Eh Decir que As siguientes categorías Eran Cosas Con photoshop Horrendo Cosas Intelixentes E Cosas Intelixentes O Merfeitas E Cosas Horrendas O O Ofensivas Ahí o deixo En fin Espero que vos gustase este vídeo Suscribidemos E vean ya Vídeo por lo siguiente Chao 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 Chao